Acompáñame, inventemos que lo triste se ha ido y préstame acá tus oídos, tu risa, tus alas y acompáñame. Acompáñame, te detienes, esas canciones te empujo, guitarra como escoba de buco, limpiándote el aire y acompáñame. Para nosotros representa un alto honor hoy estar abanderando esta importante Brigada Jóvenes por la Vida, jóvenes que van a estar directamente en línea roja en el enfrentamiento a la COVID-19, apoyando al personal de salud pública y como que no, los jóvenes de hoy tenemos que dar el paso al frente, es lo que nos corresponde. La Brigada está integrada por 10 jóvenes universitarios y 4 jóvenes desmovilizados de la FARC, también dando su paso al frente y bueno, nos sentimos muy satisfechos en el día de hoy. Esta es nuestra manera hoy de aportar a la Revolución Cubana. Vamos a estar enfrentando en zonas rojas y en la parte de la logística y bueno, para adelante, que somos la continua revolución y Patria o Muerte venceremos. En la provincia hoy existen más de 200 brigadas que en sus funciones están, 16 funciones como están los portadores energéticos, las pesquisas, la fiscalización de los precios. Surge una nueva función que es centro de aislamiento que responda a las mismas necesidades que hoy tiene la provincia en estos lugares. Hoy en Iguaní se constituye la primera brigada en centro de aislamiento, que su misión está fundamentalmente de ser entrada en la labor de los jóvenes en la zona roja en los centros de aislamiento. En los próximos días estaremos en el municipio de Río Cauto, Manzanillo, Ayam, como lógicamente va respondiendo a la misma dinámica de la provincia. Acompáñame Inventemos que lo triste se ha ido Y préstame acá tus oídos Tu risa, tus alas Y acompáñame Acompáñame Cuando me vienes a canciones de empujo Guitarra como escoba de bujo Limpiándote el aire Y acompáñame 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 ¡Gracias!